¡Láncelo! 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 Es que Mónica puede convertirse en lo que quiera en tan solo minutos. Maravilloso, Mónica. No, 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 no. Joaquín. Me parece impresionante verlo de Zapalera. No sé, era Mónica Sánchez, era Deni Moore en... No sabía quién era. Es que esa actriz, entonces... Muy bien han transmitido esa cosa erótica y sensual muy fuerte. Sí, que tiene que tener el pole dance. Voto secreto. Morela. Bueno, al final de cuentas la danza debe de evocar, lo he dicho repetidamente, una sensación precisa en el que observa, y eso lo han logrado. Lo han logrado, ¿no es cierto? ¡Nueve! ¡Estupendo, Carlos! Bueno, el ingreso genial con la sacada del Baby Doll y todo eso. Muy sexual, que es lo principal, y además sumamente atrayente. Lograste la transmisión, porque hay que transmitir, evidentemente. Sí, nos dejó pegados. ¡Nueve! Sí, nos dejaron así, Mónica. Te lo prometo. Yo creo que eso mismo ha pasado en los hogares. Yo me he quedado mirándolos en el suelo, acá arriba, mirándote en ese tubo. Pachi, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo me he quedado anonadada con la sensualidad tuya, Mónica. A la par de Demi Moore en Striptease, que fue la película esa, ¿no? Sí, sí. Así te he sentido en esa línea. Y Alex, una faceta nueva, salvaje, último día y uno sigue descubriendo cosas. Y es verdad, fue una bestia, Alex. Nueve, de verdad, Alex, salvajísimo. Bueno, entre las muchas cosas que pretendo hacer el próximo año, de verdad, prometo que una de ellas será aprender a bailar. ¿Voy a meterme de verdad? No, no tuvo todo. Tuvo y tendrá. Tuvo y tendrá. No, pero es que sí, porque es que se desarrolla todo el cuerpo, creo que airea la mente, creo que de todas maneras voy a aprender a bailar.